¿Cuál fue la decisión de la Fiesta de San Vicente Ferrer? Para no estar hablando de una suspensión y de una manera unánime, la parroquia también estuvo presente, pues llamamos al consenso de aplazar esta fiesta o incluso suspenderla. Y también la fiesta de los barrios, la primera que se nos venía ya encima era la de San Luis Gonzaga y pues tomamos la decisión de también pues suspenderla por cuestiones obvias. Yo creo que todavía está presente el COVID, tenemos que tener mucha precaución e intentar evitar estos focos de contagio y la aglomeración de personas dentro del municipio. Y de una manera unánime pues decidimos suspenderlas, pero también llegamos al consenso de celebrar una serie de actos más simbólicos de una manera telemática. Y se decidió en la parroquia en este caso retransmitir pues tanto el triudo como las misas del sábado y la del propio lunes, la fiesta de San Vicente Ferrer. Ese lunes pues se retransmitirá en directo en screaming pues la función religiosa. Y después se han ido sumando algún tipo de iniciativa como en este caso, no tiene el formato de concurso, pero sí vamos a recuperar las fotos antiguas de nuestro municipio vinculadas fundamentalmente a las fiestas de San Vicente Ferrer. Y las vamos a subir en el portal Facebook de Radio Valleseco y también pues en este caso los diferentes grupos folclóricos del municipio, Abenetar, Amigos del Sumacal, Los Vaperos, Los Labradores, algunos de ellos han querido contribuir pues subiendo a través de un vídeo de YouTube pues alguna canción, alguna representación que ellos realicen. Hombre, realmente va a ser histórico, no sé si después de la guerra civil se suspendieron o no las fiestas de San Vicente Ferrer. Tendríamos que tirar un poco de las actas municipales, pero sin lugar a dudas, si se recordará por algo este año 2020, precisamente será por el aplazamiento y la suspensión de las fiestas de San Vicente Ferrer después de más de 40 años que yo tenga constancia. Es algo atípico, pero realmente yo creo que existen motivos más que justificados para la suspensión de este tipo, de estas fiestas patronales de San Vicente Ferrer y habrán mejores tiempos, habrán mejores ocasiones, bien sea en este año, hemos de alguna manera barajado la posibilidad de conjuntarla y celebrarla en el mes de octubre con las fiestas de Nuestra Señora de la Encarnación o si no pues ya el próximo año con mayores garantías sanitarias fundamentalmente pues celebrar estas fiestas de San Vicente Ferrer. San Vicente Ferrer